El plan de vacunación antirrábica tiene presencia en Petén y es una iniciativa que tiene como objetivo atender a más de 36 mil animales, principalmente entre perros y gatos. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la vacuna es gratuita y está disponible en los diversos puestos y centros de salud. Además, el personal recorre comunidades, barrios y colonias para dar mayor alcance al servicio. Con esta acción se busca velar por el bienestar de la población guatemalteca, así como de sus mascotas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.